Es mala, no sabe parar Cuando me mira, ella sola se resbala Es pura maldad Quiere que no me mueva, que me lo va a demostrar Es mala, no sabe parar Cuando me mira, ella sola se resbala Es pura maldad Quiere que no me mueva, que me lo va a demostrar Siempre es honeybee, quiere estar with me Sabe lo que hacer, sabe qué decir Quiere verme hacer, siempre junto a mí Quiere estos bucles, solo piensa en repetir Los conocí como un par de cervezas Y lo pensamos, pero casi lo piensa Una morena de mirada intensa No hay ni pa' mí, eso es que se interesa Siempre viene a matar, mirada asesina Me juega al trabajar, quiere ver si me pira Cara de perra mala Con un par de tequilas, me lo voy a en saliva Quiere ver como la gato, por eso es que se me sube Pensamos algún trato en la noche pa' que se sube Si es por ella nunca se acaba Encerro dos semanas, entre sexo y menú Cuando se mueve, provoca fiebre Baila hasta que temblen Aunque haya miles, ella solo es la que se ve Quiere bailar y beber Sabe que van a ver porque no la pueden tener Dice que le provoco Que le apague la luz, le grabé y le eché una foto Se siente encima, quiere empezar poco a poco Cuando le cojo del cuello me mira como no va a mirar otro Tienes ganas de mí Baby, cari, ya yo sin ti Cuánto quiere lo que yo tengo Pero a esto nunca se le va a poner fin Cuentan las malas lenguas Que nadie te ha hecho lo que yo podría hacerte Y si te quieres ir un viajecito a París Puede que haya sido suerte pero no lo ve así Es mala, no sabe parar Cuando me mira, ella sola se resbala Es pura maldad Quiere que no me mueva, que me lo va a demostrar Es mala, no sabe parar Cuando me mira, ella sola se resbala Es pura maldad Quiere que no me mueva, que me lo va a demostrar